La pintura no se habla La nube del cielo Oye, a mí hay una cosa que me tiene bien preocupada Le avisaron al dios de aquí abajo que nos íbamos para el cielo Si no, seguro que nos agarran en la frontera, en el ratón El tratado no es de aquí abajo que nos agarran en la frontera ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! Y me pregunté ahí en medio de la sala de cuidados intensivos y el electrocardiograma que quién era realmente José Schlam? ¿Qué es uno cuando se muere? ¿Un soñador a duras penas? ¿Un publicista? ¿Un videista overground? ¿Un videista casual? ¿Pintor tal vez? ¿Quién es uno de verdad? Lo que hizo o lo que no pudo hacer? ¿Los deseos cumplidos? ¿O los que jamás se realizaron? Nadie sabe que existo como pintor? Nadie sabe que pinto... ¿Qué es quizás lo que más hago... No, no me gusta este comienzo... Es medio complicado... ¡Corte! 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 Plano 1, toma 1 Siempre soñé con pintar... Cuando muera, me gustaría morir como pintor... Hace un tiempo atrás le escribí a un pintor muy famoso... Carl Apple... Quería estudiar con él... Quería saber qué hace que uno sea un pintor... ¡Corte! 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 ¿Su nombre es Sammy Bencuanto? Benmayor. Con B larga, con Y, como mayor de edad. Ajá. ¿Edad? Treinta y un años. ¿Estado civil? Mire, no... No le contesto ninguna pregunta más. Yo... Yo tengo... Yo tengo derecho a... A llamar a mi abogado. Yo lo he visto en las películas. ¿Aló? Eh... ¿Podría hablar con el Richard, por favor? ¿Valdemar Sommer? Con el que le doy el vuelo, tal vez. Le invítese a contestar las preguntas que yo le estoy haciendo, ya. ¿Estado civil? Casado... Dos hijos. Va uno que estamos esperando otro. ¿A qué se dedica usted? Bueno, soy pintor. ¿Pintor? Sí, pintor. ¿Pintor de verdad o pintor de mentira? Bueno, no sé eso. Es que pintan cuadros. Yo pinto cuadros. ¿Diría usted que esa es su profesión? Absolutamente sí. Es mi profesión. Es lo único que hago. ¿Y qué hace usted para llamar al pintar una profesión, señor Ben Mayor? O como se llama. No sé. Es un trabajo como el de todo el mundo. Yo voy, pinto, hago mis cuadros. Usted hace sus papeles. ¿Tiene acaso una rutina? Sí, claro. Descríbala, por favor. Llevo a mi taller, más o menos a la misma hora, todas las mañanas. ¿Qué hora? Entro, quince, yo, a las nueve, a las diez, no sé, a veces llego a las once o a cualquier hora. A ver la mañana y me pongo a pintar. Ya. Y ahí después almuerzo y después sigo pintando y después, cuando llega la tarde, me voy. ¿Y los fines de semana? No pinto. El señor es todo un empleado público de la pintura, ¿no? No. Dígame. ¿Quién? ¿Qué relación tuvo usted con José Schlam? ¿Con quién? Con José Schlam, señor Ben Mayor. Bueno, él fue una vez a mi taller, a ver cuadro. No se hagan eso, señor Ben Mayor. Usted lo vio justamente el último día antes de que lo encontráramos. Yo no tengo idea de qué día lo encontraron. No tengo idea de qué le pasó. ¿Y qué fue lo que le pasó con el señor Schlam en su taller, según consta en actas? Hola. Hola. Adelante. ¿Bien? Vengo a conocer un taller. Sí, hermano. Ah. ¿Te acordás que la travese ahí en la Plaza del Mulato? Estoy feliz si podía venir a ver cómo sale el taller y todo eso. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Dónde está? Por acá. Por acá. Por acá. Entonces, siempre hay alguien, o si no, cruza la vecina al frente que estudia teatro, y se viene para acá, de repente a conversar. Entonces, siempre hay como... y viene hasta gente, además. Viene hasta gente, que para mí eso es entretenido. Si no, no me ocurriría. Ahora, esa gente que viene, ¿se involucra con lo que tú estás pintando? Sí. A veces, cuando tú y yo no los pesco y... o sea, los pesco igual, pero puedo seguir pintando y con versos. Ya. Versos y los cuentos. Y a veces los mejores cuadros son esos. Ya. Son porque cuando yo me preocupo de la pintura, la pintura agarra una cosa gestual que mucho me entretenía. Y después puedo pensarla y meterla, etc. De repente, el otro día vinieron unos tipos que querían ver, que me preguntaban. Entonces yo decía, hago este cuadro, así. ¡Pah! Y me tiraron, y qué sé yo. Y estaba como jugando y de repente, después, cuando se fueron, pude ver que eso era súper entretenido para empezar un cuadro. Y la mejor manera de empezar un cuadro era como dejarse ir. Ah, voy a hacer una torta. ¡Pah! Y yo la torta, me llamo otra bandela, y de repente aparece una mosca, etc. De esa manera. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Esa es lo que está haciendo. Eh... banderas, huevas, no sé yo, no, todo, que tiene que ver con el paisaje afuera, pero también con una cuestión primitiva que tiene que haber existido en esta tierra, en este ambiente, en este lugar, con algo como lo más, entonces como que estoy buscando, llevo a hacer, por ejemplo, si hago una pareja bailando cueca, que para mí es ya lo más alejado que puede haber, porque nunca me llamó la atención, yo hago por eso, de repente, o si hago es al palo, o en la tacha. Una parte muy frívola, que es una parte mía, que tiene todo eso, que me encantan las luces, las cámaras, esas cosas me fascinan, las sociales, mucha gente, hablar nada con nadie, todo con todo el mundo, es una parte mía, que más odio, que más me carga, y también me gusta, pero que otro día es día. Los pintores yo creo que están muy metidos, el ego es muy grande, y existe, y lo que pasa es que, no sé, es una cuestión que funcione, que está permanentemente, y que si tú no la reconoces, que está ahí, está ahí cagado. Entonces lo noté muy angustiado, se puso a llorar, él lloraba, y yo no entendía, porque no sabía qué hacer, ni cómo comportarme, entonces fue inesperado, fue abrupto. Yo le dije que fuéramos mejor a la casa del Bororo, que es un amigo bien buena onda que yo tengo, y dije, bueno, a lo mejor con el viaje, como es largo, se tranquilizaría, pensé. Hola. No, 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 no quiere mirar, quiere mirar pintura. Sí, eh, ¿acá vive usted? Sí, ¿acá va? Ya, y allá vi quién vive, son los papás. ¿Acá viven tu papá? Sí, usted ha llegado. No, 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 no. Así que usted es el famoso gororo, ¿no? Sí, yo soy. ¿Cuál es su nombre verdadero? Mi nombre es Carlos Eduardo Maturana Piña. ¿Piña? Piña. Como la fruta tropical, ¿no? Eso. Dígame, ¿por qué le dicen bororo? Cuento toda la historia de la historia. Sí, sí, toda la historia. Cuando yo nací, me acuerdo con una marraquilleta y me decían morro potojo, y mi hermana no podía decir morro potojo y me decían bororo. Qué simpática anécdota, ¿no? Seguramente. ¿Su padre en qué trabajaba? Mi padre es actor cómico. Ah, actor cómico. Sí. Usted debe conservar parte de esa vena cómica, ¿no? Ojalá que sí. ¿No quiere contarnos un chiste? No puedo, ojalá que sí le contara un chiste, pero no puedo. Es campería. Y dicen que usted canta muy bien, ¿no? Seguro, sí. ¿Y por qué no los canta tú? No puedo. No puedo. No puedo, no. Sí puede, señor. Esperaba que llegaras, que llegaras primavera. Fuerza, mi vida. Fuerza, mi vida. Fuerza, mi vida. ¿A qué dedica su vida a esa profesión? Yo pinto. Soy pintor. ¿Usted pinta? Sí, soy pintor. Ajá. ¿Por qué dice usted que su profesión es pintar? Porque paso parte de mi vida, para mí es parte de mi vida. Paso con pinceles y con mezclas de pintura estirándolas en una tela. ¿Tiene acaso usted una rutina? ¿Un reloj control? ¿Un jefe? ¿Un horario restringido? ¿Semanas de vacaciones? ¿Fines de semana libres? ¿Ah? No sé responder. Pinto, pinto todo cuando puedo. En el día no puedo mucho, en la semana, pero los fines de semana pinto harto. En la semana no puedo. Mucho porque tengo que hacer trámites, tengo que ir a hacer menas, tengo que conseguir plata. En las noches puedo pintar. Y los fines de semana, pinto. ¿Qué relación tuvo usted con José Schlam? Eh... Lo conozco. Sí, sí lo conozco. ¿Lo conoce? Fue un día con mi amigo Sammy. ¿Sammy? ¿Sammy Ben Mayor? Sí. Él, sí. Es mi amigo. ¿Y tú no tenías la luz? No, no tenía. Él es un amigo con viga de demolición. ¿Tú, tú acá trabajas ahí solo? Hay un día en la semana que trajo un Sammy también. Sí. Y eso es como, es igual que con... Como hasta el sábio allá, con un sábio. ¿Tú no parece un día gigante? Nosotros hacemos los días gigantes. ¿Un día gigante? Ya. Che, ¿son cerrados o...? No, no, no. ¿Puede haber participación...? Claro. Lo que pasa es que hay un día que trabajas ahí de la mañana a la noche así sin parar. Ya. Es como una fiesta. Alta euforia ahí, cuando pasamos... Pero aquí es distinto porque estés todo solo, entonces... A veces puedo entrar como en mala onda o bien, pero es como una cocinería ahí. Y te acuerdo, las primeras noches fuéramos como esa cordillera, como un paisaje bien chileno. Y a medida que fui bajando empezaban a crecer las formas como de carcelar. Por eso se llama cárcel de campo, 3 de mayo. Bien. Y al final, el espacio final quedó totalmente gris. Y de repente apareció este personaje, deslavado totalmente, y inmediatamente se me vino un tubo y a la cabeza. Bien. Por eso, de repente... La mano, el pincel y el brochazo. Bien. Y yo cuando estés muy desesperado, con un baltazo también encima. Antes era... Era un problema. Cuando era más joven era más entretenido porque le echaba manguera o pasaba el chancho arriba de los cuadros. Hay como muchas cuestiones de actitud física con la pintura. Realmente. En realidad yo cuando empecé a pintar nunca he tenido como oficio, talento, dibujante, nada de eso. Y siempre he sido como muy bruto. Entonces... Tomé la pintura desde esa parte, como un pintor de brocha gordo. De ahí que estés en el barrio de un chancho arriba. ¿Qué es pintar? ¿Qué se necesita para pintar? Una tela. Colores, pintura, material perpital. Colores. La luz. Tiempo. Espacio. Pero ¿qué somos los pintores? Los pintores somos exploradores, navegantes. ¿Qué pretendo yo al pintar? Pretendo hacer ver. Hacer ver. No que la gente mira, sino que vea. Hacer ver. 50 años tratando de hacer ver. ¿Pero quién quiere hacer otros? Este es el bororo. Ha pintado una cazuela gigantesca. ¿Qué quiere hacer ver con la cazuela? Quiere mostrar un mapamundi de Chile. Quiere mostrar lo mejor de Chile, todos los sabores de Chile. La cazuela. ¿Qué quiere hacer ver el Sammy? Quiere hacer ver el amor. Él ama y quiere hacer ver el amor con toda su tibieza, con todas sus sensaciones, con toda su sensualidad. El amor es la vida y es la muerte. Música Para ser un pintor, hay que darle duro a la pintura. Abrir la ventana, subir la persiana, correr las cortinas, encender la luz. A ver si te resulta la pintura pura o la literatura Para que te resulte hay que darle duro a la pintura Sacar una sábana, un saco, una tela, cualquiera Abrir el nudo y la caja, el trasco al agua, tirar la pintura A ver si te resulta la pintura pura o la literatura Para que te resulte hay que darle duro a la pintura Con el dedo, la cabeza, el pincel, la nariz, el cojote El que te dije, el trasero Darse tiempo y espacio, aquí y ahora A ver si te resulta la pintura pura o la literatura Las artes son iguales, hay que darle duro a la pintura ¿Quiere que siga? ¡Sí! ¿Quiere que vale? ¡No! ¿Quiere que siga? ¡Sí! Permítanme Después dicen que no somos amables con las damas ¿Usted es Monica Layton, no? Sí ¿Qué edad tiene? Veintinueve Ah, veintinueve años La flor de la edad Dicen que las mujeres maduran a los treinta Dígame, ¿a qué se dedica usted? Diferentes actividades ¿Y cuál de esas actividades diría usted que es la más importante? La pintura La pintura Otra más Otra más Sabe, usted no está nada de mala Tiene un ángulo así como de fe en fatal al contraluz Quizás por eso se fijó en usted la víctima ¿Qué víctima? José Schlam, claro ¿Qué le pasó a José? ¿Cómo que qué le pasó a José? No se haga la lesa Y no lo trate con tanta confianza ¿Qué relación tenía usted con José Schlam? Él, él fue mi alumno ¿Alumno? Y ustedes son tan liberales, ¿no? Las pintoras, los artistas ¿Por qué estaba usted en el departamento de José Schlam? Me llamaron ¿Quién la llamó? José ¿Otra vez? ¿No trata de José? Se deben tratar de tú, ¿no? ¿Qué tipo de relación tienen? Vamos a fijar ¿Qué hacía usted en el departamento de José Schlam? Bueno, llegamos con el bororo Esperábamos ver una escritura horrorosa Y nos convió unos whisky Y salimos bien pequeados No hizo entrar varias veces Porque dijo que estaba haciendo como Como un video Yo no sé muy bien Yo estaba muy curado No recuerdo bien Fue simpático Buena onda No sé Fue entretenido Nos tomamos unos tragos Conversamos Sobre un video que él quiere hacer La verdad Es que todo fue de otra manera Yo lo que quería era mostrarles mis cuadros Los tengo metidos hasta en los clóset Yo quería que los vieran Por ahí me lo decían Me decían que yo era un pintor Me gustaría tanto sentirme uno de ellos Y en eso llegó el cartero En eso Llegó un cartero Alguien tocó un timbre Y llegó un cartero No sé Yo no escuché el timbre Bueno No sé Lo que deseé Estar en casa En talleres Ah ¿Ah? Allí trabajo yo Ah ¿Ah? A ver chodira ¿A knew En talleres? En talleres Genre Algo Al efecto de en casa ¿Ah? Acabezco la Casa ¿Quién quiere tomar algo? Bueno, trago. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo acá? Gracias. Este... Bueno, les voy a mostrar algunas cosas hechas que tengo de... Dale. Bueno. A ver, parece que esta cuestión... Ah... Este lo hice en febrero de... Este es Alfonsín. Sí. Alfonsín. Claro, ¿no es que te hablaba de la presidencial? Este es el Alfonsín. Este lo hice en febrero de este año. En enero lo hice, en enero, pero lo terminé como en marzo. Creo que de escucharlos me morí de emoción. Ahí empecé a morirme por ser pintor. A querer vivir haciéndolo. Les dije. Me siento como en primera exposición. ¿Te gusta? Se rieron. ¿Es más? Sí. Sí. ...y el sol viento para... ...que no hay un contenedor... ...y conmigo de tu corazón. ...y el señor este que rey se bendiga... Hola, ¿y tú qué haces? Tanto tiempo, hola. Te presento a Sammy Ben Mayor, Mónica Leighton, Bororo, Carlos Maturana. Están demostrando mis cosas. Y se murió. Pero eso es lo que me cuenta mi mamá. Yo no me acuerdo de esa situación. No me acuerdo de la ducha. Exacto, sí. Tres. El cartero, ¿qué? Tres. Cuatro pesos. Tres. 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 Me di cuenta que todos hacían un poco su rol. Sammy se lucía se ponía en todas partes se exhibía galopando cuidadosamente sobre su edad Bororo buscaba el último rincón para esconderse parecía incómodo, casual como un accidente del terreno la Mónica sencillamente desapareció los muchachos que exponían, la bruna, Sebastián, Rodrigo ahí contestando las preguntas al público las caras conocidas algún poeta famoso todos, y yo entre ellos, sin saber qué hacer ¿qué tenía que ver ahí? toda la alegría de la casa se me cambió por una sensación de estar fuera de lugar no no claro que no según consta en actas, en un artículo de un señor Sommer ustedes aparecen como pintores juveniles ¿cómo se llaman? ¿sus nombres, por favor? ¿por qué? ¿y por quién va a ser? por favor, den sus nombres Leighton ¿qué quiere? Trufa ¿cabe esto? Leighton, trufa, cabeza ¿no tiene nombres propios? no ahora díganme ¿conocieron ustedes o tuvieron en algún momento alguna vinculación con la víctima? ¿cuál víctima? con el señor José Islán ¿quién era vecino? ¿vecino? sí ¿quién era? ¿ese es claro? vecino mío uno por ahí de bigote ¿estuvo en la exposición de ustedes? ¿por qué? sí por ahí anduvo un rato, pero no sé yo de temprano ahí se acuerda mucho por favor, pónganse en orden ¿lo vieron o no lo vieron? yo lo vi, yo lo conozco había harta gente ¿notaron algo especial en él? siempre hacía siempre hacía ¿cómo? le traía el que miren, estamos hablando de una persona que fue encontrada botada en el piso de su taller pocas horas después de estar con ustedes bueno, ¿y uno qué quiere? era la inauguración de nosotros, ¿no? ajá habrá ido, parece, fue a darse una vuelta por ahí ¿es un argentino? sí, uno conmigo ¡hasta! ¿qué pasa? ¿tiene una pequeña familia que hace? está raro este tío muy bueno ¿quién de ustedes le habló de una pintura venenosa? el chango parece que por ahí yo hablé del cromo ¿qué pasa con el cromo? mata ¿el cromo mata? sí desilusionado llegó a su casa y se durmió en medio de la noche trabajó como loco pintando algunos vecinos aseguran haber escuchado ruido hasta la madrugada en la mañana lo encontraron tenía una carta abierta en su mano parecía sonreír el informe de la autopsia señaló que su cerebro estaba lleno de acrílico, óleo y trementida un olor penetrante, agua rasalía de su tráquea entre sus vísceras, pinceles, lápices, grafito y polvo los testículos replitos de celuloide a lo largo de todo el tubo digestivo fragmentos de papel biblia con garabatos acerca de un modelo de matiz sobre su espalda un tatuaje la pintura es la vida de los ojos el ojo es el pintor de cada día o algo así sonreía su corazón que todavía late en forma inexplicable fue donado a la iglesia de San Crispín patrono de artistas y pintores de andamio y brocha gorda donde acuden los fieles todos los años en búsqueda de un milagro que salve el menguado talento del país sin babe en búsqueda de un milagro en búsqueda ¡Gracias! 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 ¡Ven, ven José! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ándale, monstruo! ¡Al cielo, huevón! ¡Al cielo! La carta que tenía en su mano era del pintor holandés Carrelato. En ella le decía... Tía José. Querido José. ¡Gracias por tu lección! A través de ella me enteré de que realmente te gusta llamas pintar. Siento tener que desilusionarte. Pero yo jamás tomo estudiantes. Estoy tan ocupado con mi trabajo o con mis exposiciones que no tengo el tiempo ni la energía para guiar gente. Te deseo mucha suerte y felicidad con tu trabajo. Afectuosamente, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!